No se inquieten por nada. Sebastián, Pablo escribió eso de Cancún, segurísimo, estaba en la playa, dijo, voy a escribir un tuit. Muchachos, no se inquieten por nada. No, Pablo, cuando escribió eso en el original, dice que lo escribió en un presente continuo. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que ser continuo. Nunca dijo Pablo ahí de que no vamos a tener problemas. Además, dijo que, en pocas palabras, en un presente continuo, que no se inquieten por nada aún si no encontramos en dificultades. Paz. ¿Quién te dijo que lo que vos estás viviendo es el final de tu historia? ¿Quién te dijo que lo que vos estás viviendo es tu vida? Este momento, este exacto momento, esta temporada de tu vida, ¿es tu vida entera o es una temporada de ella? Pero nos desesperamos, nos volvemos ansiosos, nos preocupamos a crédito y así nos van. No se inquieten por nada. No se inquietan por nada.